Hola, soy Claudia, tengo 16 años. Me cagaron la vida, pues. Me la cagué y me la cagaron. He pasado todo el embarazo sola. Nunca pensé que me iban a llegar tantos regalos. Ahora sé que no me va a faltar la persona que va a querer a mi hija. Yo pensé que nadie le va a querer. Como me dejaron sola. A mí es por lo que lo conocí en un carrete, porque me encanta carretear. Estuve en rehabilitación y salí de ese proceso. Ella estaba medio preocupada, Claudia, antes, porque era medio desordenada un poquito. ¿En su control? No, en la vida. Ah. Sí. Y cuando él se enteró que yo estaba embarazada, me pidió un ADN. Hola. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Estás enojada? Sí, voy a un dije que viniera y está, mi pololo ahí arriba. Ah. No, 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 no. Se enteró patudo. Todo quiere que se lo entregué en bandeja después cómo se comportó. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos Para esconder el hijo que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder en un blanco delantal Los tres meses de la vida ¿Y eso te gusta? No. Es que mira los monos. Oye, a ver, espérate, que esa está bonita. ¿O no? Yo no lo he usado ahí antes. ¿Te das cuenta que no hay guata? ¿Te ves con esto? No. No te ves con esto. ¿Te ves con esto? Tampoco. Realmente no me gusta nada, así que mejor. Más o menos, Ropita. Sí, mejor. ¿Ya sabes más o menos cómo le vas a colocar? Anaís. Anaís. A ver. Anaís te quedará. Oye, ¿y tú eres chiquitita? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16. ¿Y el pololo? No, el pololo no. No, gracias. Ahí está. Bueno, yo a Claudia la vi en los primeros meses de embarazo preocupada, triste, porque estaba sola, sin pareja. Al principio me costó harto, sí, porque iba a hacerme la ecografía y veía a las parejas y decía, pucha, ellas van a acompañar y yo no. Y me daba pena, me daba pena, decía, pucha, ¿por qué no está el Pedro aquí? A medida que pasaba el tiempo con el embarazo, iba cambiando su cuerpo y eso ella no lo aceptaba, le costó mucho. Me sentía fea porque, obvio, tenía guata y nada me quedaba bien. Y eso me pasaba porque todavía no asimilaba. ¿Qué me va a pescar con guata? Antes todos me miraban, pues se daban vueltas a mirarme y ahora con guata. Igual se daban vueltas a mirarme, pero así como diciendo, mira, está embarazada. Me cagaron la vida, pues. Me la cagué y me la cagaron. Cuando la Claudia me contó que estaba embarazada, no la quería creer. No quería aceptar que estuviera embarazada. O sea, yo tengo un hijo y va a ser más difícil la situación, pues si me ha costado más que la ñoña. Estar ahí. ¿Hoy hay visto a Nacho? Sí. ¿Sí? Igual yo me he portado mal con él de repente. Pero ahí tenéis que pensar las cosas, pero tenéis que ver las cosas malas y buenas que así, pues. El Nachito es mi hijo, tiene dos años. Si por algo soy papá, pues Dios te puso a ser papá por algo. Y ahora voy a ser papá por segunda vez. Esa mamá me tiene para cagar, güey. ¿Por qué? A ver, dime por qué. Porque el brillo, pues, con el Nacho, con Cueva me la podía. Ahora con esta niña, menos, pues. O sea, igual me la voy a poder, pero es doble esfuerzo, pues. Oye, ¿y está ahí arrepentido de haberle pedido el ADN a la Claudia? Uno siente cuando va a ser papá, ¿cachai? Y yo lo sentí. Ahora lo siento, ¿cachai? Mamá. Pero antes cuando ella me mostró los papeles, porque le dije ya, muéstrame los papeles y la cuestión, ¿cachai? Para saber si era real, ¿cachai? Porque igual no le creía mucho, ¿cachai? Y me mostró los papeles y había unas fechas que no coincidían en la cuestión. Y no, si no te ríais, si es verdad, pues. Y yo dije, puta, ¿cómo voy a creer en esto si la fecha no coincide? ¿Cachai? Entonces dije, no, voy a creer en ADN. Y ahí empezó una pelea. King Boxing. Le levanté la mano porque me dio rabia. Le pegué. Le dije que no quería saber nada más de él, que él viviera su vida, yo vivía la mía. Y que yo iba a hacer que desde ahora en adelante él estaba muerto para mí. Hoy ni siquiera habéis visto, habéis ido a ver los exámenes, nada. Pero ¿por qué? Pero que ella igual reaccionó mal, hermano. Pero aunque reaccione mal tenéis que dar vuelta a la página nomás, porque tenéis que estar ahí, pues estar ahí. Demostrarle a ella que no importan los problemas que tengáis con ella. Pero sí te preocupa la hija, la niña, ¿cachai? Tu hija, ¿cachai? Si no actúas rápido, eso más adelante te va a pesar. Y te va a pesar heavy, ¿cachai? Capaz que después ni siquiera dejen ver a la niña, pues, ¿cachai? Déjate el pala cagado. Pero si es verdad vos, perro. Cuando él me habló así, sentí que... Sentí como igual impotencia porque no he hecho nada. No he hecho nada y reflexioné un poco. Porque de verdad quiero acercarme y de verdad quiero estar ahí. ¿Cuántos meses ya? Siete y medio. ¿Siete y medio? Sí. Y de ahí buena para los carreteos, ¿no? Sí. ¿Qué tan buena? Sí, salía harto. ¿Carretera? Sí. ¿Sí? ¿Te portabas ahí mal? Sí, me portaba harto mal. ¿Y copete? ¿Y algún otro exceso? ¿Droga? Sí, pero estuve en rehabilitación. Y salí de ese proceso. ¿Qué droga? Y marihuana. ¿Pasaste algún susto en el inicio de tu embarazo? ¿Por qué pensaste que a lo mejor tu agüita venía con problemas? ¿Por la vida de exceso anterior? Sí, tuve casi un mes así, hasta que me hice una ecografía y el embrión estaba formidito. ¿Qué pasó de ese mes contigo? Uy, estaba súper angustiada, me tenía en reposo, lloraba todos los días diciendo, uy, que no te muráis, no te muráis, muráis, diciéndole que no se muera la guagua, pidiéndole a Diosito que por favor me diera una oportunidad. Ella estaba medio preocupada, Claudia, antes de que me quedara desordenada un poquito. ¿En sus controles? No, en la vida. Ah. Sí, y tuve una preocupación al principio que pensaba que su agüita podía tener algún problema, pero se ve impecable. Las ecotomografías previas, para hacerte súper franco, Claudia y Karen, son las que nos permiten identificar alteraciones o genéticas o alteraciones estructurales. Aquí nos vamos a fijar más en el desarrollo y crecimiento de los órganos. Lo que estamos viendo ahí es una onda cardíaca regular, una onda cardíaca que demuestra normalidad, tanto funcional y estructural del corazón de tu órgano. ¿Te da más tranquilidad escuchar al doctor, Claudia? ¿Que está todo bien? Está la Inaís lapándose la cara, pero de lo lindo. ¿Qué te puedo decir? Que tiene una cara normal, que no tiene fisura velo palatina. Pura buena noticia. Sí, pero yo quería ver la cara. Todos. ¿Y no hay hablado con el bastardo? ¿Con Pedro? ¿No? ¿Sabéis que ahora se me acercó alguien que quizás, conociéndolo más con el tiempo, quizás que pueda pase algo? Porque no, cualquiera se fija en alguien que está embarazado. ¿Tienes una de esas? Ah, no me toca. ¿Conmigo con ventaja? No. Es amigo solamente. Ni un besito nada. Ni un besito. Amigo nomás. Conversamos solamente. ¿Cómo te ha ido? ¿Y eso cómo te tiene? ¿No te lo esperás? Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Voy a cometer los mismos errores que cometí con mi hijo. No aportar, dejarlo botado. Desde un principio me costó, desde un principio me costó, bueno, hasta el día de hoy me cuesta ser papá porque nada intensivo. Hay que tratar de que no se me vuelva. Ya. Ya. Chao maestro, gracias. Estas son las vicios. Esta frena con torpeo, ¿no? ¿No con torpeo? Hacia atrás. Y ponía el pie al tío. Dale. Si es derecho. Ya, ahí ya vendí. Perdón, perdón. No, frena. ¿Tiene freno esta cuestión, ah? Nadia Rojas. Adelante. Hola, ¿cómo está? Adelante. Se ha movido bien tu bebito, ¿no? Sí. ¿Te has portado bien? Sí, nada. Nada, 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 nada. ¿Nada, nada, nada? Nada. ¿No ha habido? No. ¿Consumo de ninguna sustancia extraña? Nada. Ya. Porque eso puede tener una repercusión muy significativa en tu bebito. Verdaderamente puede generar problemas irreparables a futuro. De manera que en eso tienes que hacer mucho hincapié. Bueno, Claudia es un embarazo alto riesgo. Desde luego porque ella es adolescente. Y en segundo lugar porque tiene un antecedente previo. Debido de consumo de droga. De manera que son pacientes que requieren mucho apoyo. Me tenga que pedirte el más pesado mía. No. Estamos acompañándolo a hacer el pedido. Me dieron como cuatro lucas de propina. Bueno. Bueno. Pero más, ¿sapique en bicicleta? Pero es que hay gente que da por 70 lucas... ¿Lucas? 500 pesos. De repente no la vamos. Ya. ¿Paremos aquí, Pedro? Ya. Ya. Oye, Pedro. Y aprovechando que estamos acá, te quiero preguntar. ¿Hace cuánto que no ves a la Claudia? Ya hace meses. ¿O sea, no la has visto con huetita? No. ¿Tienes posibilidad de verla o no? Quizá el viernes. ¿El viernes por qué? ¿Qué hay? Porque una amiga está de cumpleaños. Va a ser un... Un carretillo. Ya, hija. Despiértese, ¿ya? Para que se vista. Pero es tan temprano. Temprano son como las 12. Esa me voy a dar la... Apenas un poquito. Se acostó tarde. Como a más o menos... Como a las dos, creo yo. Más o menos. Fue al cumpleaños de una amiga. Estuvo un ratito. No quería ella distraerse. Se sentía muy tensa. Yo le dije, bueno, pero con cuidado. No, si en eso es responsable, ¿eh? Ahora, porque antes... Sencillamente no llegaba. No llegaba. Llegaba el otro día. Permí. La Claudia amaneció súper mañosa. Mal genio, con sueño. Durmió poco. Porque fue un cumpleaños y se encontró con Pedro. Y eso la descompuso bastante. ¿Te acercaste tú? ¿Cómo fue eso? Sí, la vimos. Así que yo... Y... Ah, igual todo difícil la cuestión. ¿Por qué tanto? Porque como que andaba, no sé... Como con rechazo hacia mí. Sí, ¿ah? Acuérdate que tú esperabas que ella fuera... Que ella fuera... Más... Más violenta o que te retara. Sí, pero fue diferente igual. No sé que era reaccionar más. ¿Y te molestó también que fuera indiferente o no? No, igual entendílo. Entendílo. Se debe sentir sola. Bueno, ¿y qué te dijo Pedro? ¿Conversaste con él o te enojaste con él? ¿Cómo fue? No, porque yo no sabía que iba a estar en esa fiesta, pues yo estaba de lo más bien. ¿Ya? Con los chiquillos y de repente la Dani me dice, Claudia está el Pedro y quiere conversar contigo. ¿Él reconoce ahora que es su hijo? Sí, se me va a ir, te voy a tocar la guata, si yo sé que es mía, ya lo siento. ¿Te gustó verlo o te dio rabia? No, me puse nerviosa, me criticaba todo. ¿Pero por qué te pusiste nerviosa? Pensaste que... No sé, me puse nerviosa. ¿Le dijiste algo? No, yo igual le toqué la guata. ¿Ya? ¿Qué le dijiste? No, yo quería hacer cargo y que me disculpara con la manera de reaccionar con él. ¿Por el tema de la edad y todo eso? Sí, ella me dijo lo mismo, de los golpes y eso. ¿O sea, pudieron hablar? Sí. Estoy me llamando para ver cuando tiene ecografía que me diga. ¿Quieres acompañarla? Sí. ¿Quiere estar presente ahora en todo lo que queda de su proceso de embarazo? ¿Pedores nada dicen por ahí? Es que si va a ser lo mismo que hace con el hijo, verlo un día y después lo vuelve y después... Claro, no es correcto porque ella le hace mal a ser inestable y yo no quiero que mi hija le pueda... Claro, en principio, cuando son guaguitas, no saben, pero después... Eso también tienes que verlo tú sentimentalmente, si ves que... No, que a mí no me importa, si yo estoy con el mar y yo no quiero que el mar se sienta mal, pues qué hará. Ya, pero con el mar y tú, ¿son amigos? ¿Están pololeando? No, estamos andando. ¿Qué es eso andar? Conocerse para de nuevo pololear. Hola, ¿esto está desocupado? Ahí va. Pone la foto. ¿Cómo fue que se conocieron con el Mario? En un carrete. O sea, por chat. Y después nos juntamos a ir a carretear. Nos juntamos y me vio con guata. Ahora somos algo más que amigos. Vamos para ver si podemos tener una relación. Qué bonita. ¿Ya se preocupa por ti, Claudio? Sí, se preocupa harto por mí. Me gusta que sea así conmigo. ¿Vale a poner una foto de él? Ahí es. Sí, pues y me pasó tomando la guatita y dándole besitos. Como que igual es tierna. ¿Cómo te llegó la noticia de que estaba embarazada, tu hija? Mira, fue fuerte. Lo veíamos venir con mi marido. Qué difícil además con mamá porque... Para mí así es difícil. ...que trabajamos, ¿o no? Sí. Poner reglas, no puedes localizar que se cumplan. Exactamente, tú las impones las reglas, tú las llamas, pero... Ella te dice, sí, mamá, sí, mamá, pero al final tú ves que no se está rompiendo esa regla. ¿Hay que pelearla? Claro. Me da pena todo esto que pase, ¿me entiendes? Ella, yo he conversado con ella, he llorado con ella y le digo, si nosotros te decimos esto es porque sabemos que afuera hay mucho peligro. Sí, mamá, pero es que a mí no me va a pasar nada. No, hija, no me gustan tus amigos, no me gustan tus juntas. No, mamá, pero claro, ella como que se la sabe toda, como que se va a controlar. ¿Te da miedo que a lo mejor esa vía de excesos le pase la cuenta que su babuita nazca con algún problema? Yo creo que también se preocupa de todo eso, ¿no? Sí, pues claro, de hecho le hicieron varios exámenes específicos ahí en el hospital. Bueno, supuestamente no viene con nada, pero a mí me da temor. Yo lo único que le pido a ella es que la niña salga sanita, porque no sé en qué grado pudo haber ella impulsionado en todo esto, ¿me entiendes? ¿No te ha cantado tanto? No, ella conmigo no se atreve, no, no se atreve. Hola, buenas tardes, permiso. Hola. Asiento. Permiso. Cuénteme, ¿qué nos puedo ayudar? Vengo a un reciclato. ¿Y qué carrera? Técnico en enfermería. Técnico en enfermería. Esta carrera dura cuatro semestres e incluye un semestre de práctica, práctica profesional. Esta es la ficha que tienes que llenar. ¿Pasamos entonces a ver los laboratorios? Estupendo. Bueno, decidí estudiar para demostrar un poco de madurez. De que sí me la puedo y nada más que por mí. Pasen, chiquillos, porque ya estábamos esperando. Yo con bebida no me aperece. Ahora sí, es salud. Salud por la bebé y por la madre. Salud. Ay, sobre una. 1, 2, 3. Cualquier cabrón viene a un baby shower, ni siquiera es el papá, ni siquiera un amigo hubiera venido, porque ni mi papá quiso venir, pero no estaban ahí, y lo de él fue valorable, porque no cualquiera viene, le daría vergüenza. La Hello Kitty. ¿Quién fue? El beso, el beso, el beso, el beso. Cuando no empezaron a gritar el beso, no, ahí nomás, pues si no es necesario demostrarle a la gente que él me quiere con un beso. Yo pensé que él me quiere de verdad y no es necesario demostrarle a uno un beso. Lo pasé súper bien, recibí altos regalos, nunca pensé que me iban a llegar tantos regalos. Ahora sé que no me va a faltar la persona que va a querer a mi hija, yo pensé que nadie le va a querer. No pensé que me iban a llegar tanto. Como me dejaron sola. Me topearon el pedro y me dijo altas cosas. No, no sé, me dio la toma. No, no sé. Vamos, vamos a ir a agacharlo. Ya está, ya está. Dime. Dime eso. Líder, de seis. Ya. Esto es parte de ser papá, hijo. Parte de ser papá de comprar la lista. Ya no va a ser la única. Y no va a ser la única y se te va a repetir el próximo año, y el otro, y el otro. Y doble. Y por dos. Claro, pues este año tení uno. Otro año tení dos. Dos. Ojalá que sean dos. Vamos a amarrar. C, cincuenta y siete. Hay al frente, por favor, en el sector C. Necesitamos. C, sesenta y uno. Cuatro dosajas en la artesina de doce colores. Me alejo un poco porque ya son responsabilidades de él. Ahora es él el que tiene que ver sus cosas respecto a su hijito. Yo ya hice la parte mía años atrás. Ahora le toca a él. Allá, Pedro. Doce, allá. Doce mil cuarenta y dos. Doce mil cuarenta y dos. ¿Cuánto? Sí. ¿Con qué tarjeta se puede pagar? ¿Con el bancho? ¿Con el bancho? ¿Con el bancho? ¿Con la tarjeta de crédito? No, señoría. ¿Con el bancho? La personalidad de mi papá hace que yo me levante, que tire para arriba y es un apoyo. Es un apoyo igual que mi hermano. Salud niño. Salud cachorro, pedrito. Se transpiró hoy día. Sí, en todo caso, piensa que es un hijito el tuyo de dos años y la tremenda lista y la transpiración de atrás, antes de ayer, hoy día. Y después viene la niñita. ¿Cómo se va a llamar tu hija? Anaís. Anaís, qué bonito. ¿Usted se lo pensaste tú con la Claudia? No, la Claudia. ¿La Claudia sola? Bueno. ¿Y Víctora Claudia? Sí. ¿Se pasó lo enojado esta? ¿O al señor D? No, debe estar enojado, pero está accesible a conversar con ella. ¿Y por qué está enojado o estaba enojado? ¿Por qué sería eso? Porque tuvieron un problema, porque ellos terminaron en el malo. ¿Cachai? Entonces, obvio. Y que no fue, no terminamos en malo, ¿cachai? Fue porque yo le pedí un ADN, por eso. Pero hablamos los dos del ADN. ¿Y qué piensa ahora del ADN? Se da la mierda. El ADN. Se da la mierda el ADN. Claro. La paternidad, te lo vuelvo a decir y te lo digo en otros términos, la paternidad no se demanda, no se reclama. Nos implora y se suplica. La paternidad es la relación que tenemos nosotros. Tenemos un cariño. Diga lo que diga la ciencia. Beneficio de la duda, cualquiera merece. Sí, está bien, tiene beneficio de la duda. Pero diga lo que diga la ciencia. Chela Nahir, ¿la siente es tuya? Es tuya. Sí, la siento mía. Es tuya. Le pedí el ADN porque... No quería asumir la responsabilidad de nuevo de ser papá. ¿Has hablado el tema de que al parto vayas a estar tú con ella? Eso quiero, pero tengo que hablarlo ahora con ella. ¿Pero has estado frente a frente con ella? Sí. Vacancia hablar con ella, esto... Que tú tienes que plantear esos temas. No fue tan pesado. Dios, ahí lo que pasa es que está yo... Entonces yo le dije, no, no hablemos así, quiero hablar sano y bueno. ¿Caché? ¿Y si la voy a llamar? La voy a llamar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que hay contracciones del agua? ¿Qué viviendo la peor dura? Sí, se me está pasando. Está de las seis de la mañana así. ¿Qué querés que esté toda la mañana ahí? ¿No te ha bajado? No. No tenéis la tarde la mitad. ¿Cómo que ahora sí ya se me quitó? Pero mejor, pues claro, voy a decir. Mejor que no... Ya, sí, sí. ¿Cómo querés que se te adelante el parto? Sí, el parto lo tenés para un mes más. ¿En qué está enojada? Ah, el Pedro, o sea, el... ¿Quién? ¿El Mario? ¿No te acompañó? ¿Cuál está? No, se tuvo que ir a la pedra, tengo que lo eche. Estaba en la casa del Mario. A ver si hay que ir a dormir allá. A ver si hay que ir a la chiquecita. Ya. Ahí están los latidos del corazón de la Anaís. Se escuchan muy bien, ¿eh? Claudia, estás partiendo con tus primeras contracciones, que son normales. Ya a esta altura del embarazo empiezas a sentir ya las primeras contracciones. Pero todavía te falta para partir con tu trabajo de parto. ¿Cómo te fue en el doctor? Ya. ¿Qué, mamá, lo que les decía? Me vino en contracción a las seis de la mañana y estaba en la casa del Mario. ¿Y qué andabas ahí haciendo donde el Mario? Ah, porque fui a verlo a la casa. ¿Y hasta las seis de la mañana? No, porque me tuve que ir de ahí, pues sí me hizo tarde. Ah, ¿y cómo estáis con el Mario? Bien. Hola. ¿Cómo están? ¿La mamita? Bien, viejita. Hola. ¿Están llamando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola, mi amor? ¿Con quién hablo? Ay, chuta, me confundí. Ah, hola. Sí, pensé que era mi pololo. Ya, dime. ¿Todo bien? Sí, estoy en reposo, sí, porque como me dieron diez días más, es que no te estoy diciendo que estoy en reposo. Pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Es que no sé, porque a ti no te compro nada, porque tú siempre decías algo y nunca lo cumplimos. No me vaya a salir que no podí después, a la última hora. Ya el martes. Entonces a las siete. Ya. Ya ahí nos vemos. Ya tú también. Ya, Chava. Sí, Chava. ¿Quién te llamó? ¿Ah? ¿Quién te llamó? Ah, nada. El Pedro. Quería saber cómo estaba. Y quería juntarse conmigo. ¿Para qué te voy a juntar con él? Porque quiere conversar conmigo, pero no sé cómo quiere conversar. Que iba a pedirte perdón, que volvamos, que quiero estar ahí cuando nazca. Eso no. Eso no. Bueno, entonces... Por su despreocupación creo yo que perdió, lamentablemente... Perdió todo. Es decir, no el derecho como padre, porque tiene todo el derecho a conocer y todo eso. Pero va a estar en el parto, ¿no? No, sí que va a estar en el parto el balzú. No corresponde. Creo yo. Claudia necesita estar tranquila en el parto. Si ella no se siente a gusto, cómoda, con Pedro ahí presente, por supuesto que no voy a permitir. Porque ella quiere que sus padres estén en el parto. Vamos a ver con qué chamullo sale ahora, pues. Bueno, habría que darle la oportunidad de ver qué plantea a él. Nadie es Dios para juzgar a las personas. Por supuesto que no. Y yo quiero que vea que yo soy... Para que vea que yo soy buena persona y para que vea lo que se perdió. Pues si el cabrón es tonto, ¿no es cierto? Cierto. Y él sabe que yo soy pesa y que cuando me va a decir algo le va a decir que no. Y chao, y chao, no más puyera. Y ahora vamos al metro Macula a ver si llegó el idiota. Todavía no llama, pero ahí vamos a ver si llegó. Mario estaba medio desconfiado, pues me decía que, ay, no me vaya a engañar. Tenéis que contarme todo lo que van a hablar. Él decía así, pero le dije que siga tranquilo. Que él cree que voy a volver con él, que me va a dar vuelta. Y le digo que no. Aló. Sí, dime, vaya a venir o no, pues, si no... Ya, ahí te voy a esperar. Ya, chao. Ya, ahí ya hago el sufrío. Dice que viene en camino. Más encima se hace de rogar y tengo que mandarle un mensaje. ¿Eh? ¿Para qué vean? Esto lo hago por mi hija nomás, porque si no lo mando a la chicha al tiro nomás. Oh, perdón. Póngale un pipo, por favor. Ahí viene. Bien. 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 ¿Tú estás ahí? Ya. ¿Sí? Yo igual reaccioné mal Pero a ti nunca te levanté la mano Claudia Y tú me pegaste Y esa va me dolió más que todo Bueno, pero fue un momento de... Me dio rabia, porque creí que si era ¿Tú crees que a mí no me dolió lo que me dijiste? O sea, yo te pegué Pero tú que desabaviste todo el embarazo Y yo lo hice con una razón Porque me hiciste sentir mal Me humillaste Por eso te llegó el chachazo Porque me humillaste Igual te he arrepentido por la guanquicia Caleta, Claudia Caleta Pero no tengo para... No hay ni una palabra para decir Además de disculpas, no sé Te pido disculpas, ¿no? Cuando me pidió disculpas Sentí que me la... No me la dijo de corazón Sentí que me la dijo como medio obligado No sé ¿Y tú quizás te dolía toda la vida? Porque es entendible toda la guanquicia No, tampoco voy a hacer una resentida social Pero ya me da lo mismo Me dais lo mismo Nada Tengo hambre, tengo sueño y quiero ir para mi casa Eso es lo único que siento Y si tú quieres ver a... Alana ahí Lo único que te pido es que sea ahí Que sea ahí... Constante Y que yo no quiero que tenga un papá penca Yo no estaba ahí ahí con estudiar, Claudia Sí, pero... Y pedí hasta ascenso Y ahora voy a ganar más Voy a estudiar Lo que pueda ayudarte Quiero estar ahí ¿Cuándo has tenido ecografía? El viernes Te llamo el jueves entonces ¿Qué, querés ir? Quiero ir, po Pero si el otro día te di... No, no, mejor que la vea y nacer, no más ¿Por qué? Porque no te merecí estar en una ecografía Si no, ahí estaban todos los controles Porque esa raíz con estar en la última Mejor que la vea y cuando nazca, no más Sí, ya va a nacer ya ¿Pero y en qué te molesta que vayas a ir a acompañar? No, voy como siempre sola ¿Y quién va a estar en el parto? Mi mamá, pues quién va a estar Sí, porque también está en el parto Si no, encuentro... Es bacán vivir esa experiencia Sí, pero yo no creo que la vea y tú No te la merecís No, en serio Ya Chao, no hay Ya, sí, ya Chao Chao Ya hablamos, sería Ahora, hay que llámalo cuando nazca la bebé nomás y listo Para que conozca a su hija Nada más Y no, lo que usted me quería matar No, no, me la viste Tú me conoces como soy Sí, yo sí la conozco por lo mismo No, pero mira Lo único que te quiero pedir Aparte las cosas que tengáis con el Pedro No me quitís mi nieta como me quitaron al Ignacio No, sí Yo no se los voy a quitar Si le dije al Pedro que cuando lo quisieran ver que lo vean Pero que no sean inestables Y que no le hagan ilusión a la niña Y que la van a ver un día y después la van a dejar tirada No, porque si es por eso... Porque el Pedro es medio inestable No, si el Pedro es inestable Al igual que tú Porque los dos son jóvenes De repente Sí, pero yo no voy a andar dejando tirar a mi hija Por salir a carretear No, pero... Vuelvo a insistir Delante de todo Chile Cuando usted quiera salir a carretear Llama a la abuelita a mi mi Y me va a la... Me trae a la nana y yo no tengo ningún problema en cuidar a mi nieta ¿Me vas a dar tu teléfono? Pero si pidas en el Pedro No, pero es que no Pues si yo quiero tu teléfono Yo no quiero el teléfono al Pedro Porque el Pedro yo tengo el teléfono dentro Sí, pues cuando... Sí, sí, yo no le niego a verla, pero... No, si tampoco es... Vos cachai que yo tampoco... Pero no le voy a poner el apellido al Pedro, sí Soy abuela toda la semana Abuela, un ratito nomás Pues voy a 15 minutos Sí, vos sí No, pero igual, pues sí Te quiero saber cuándo llegas al hospital por último Ah, sí Yo, chiquillo, que quede asentado Que voy a poder disfrutar de mi nieta Que no me la van a quitar Y que el Pedro de plátano de plata Yo voy a poder seguir siendo abuela Y puedo disfrutarla ¿Usted tal vez para poner plata? No, si la marrea Jacoba nos cambia No, pero oye, la plata es un complemento Sí, pero igual Sí, pero los caros chicos necesitan cariño Y saber quiénes son Sí, sé Sus personas queridas Ella va a saber siempre que tiene una abuela Más loca que una callapa de circo Sí, es lo que hay nomás Pues ya ¿Te dais cuenta que está el mar ahí arriba Y está este vuelo aquí abajo? ¿Le pueden pegar ahora? Ay, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me cancelas arriba en la acción? ¿Me lo pasan? ¿Yo? ¿Ya? ¿No me van a hallar luego? Sí, si el doctor ya terminaba Tendremos paz Que va a empezar Ayer Ay, ya ¿Qué están haciendo? ¿Por qué está la pura tele? ¿Os dais cuenta o no? ¿Oye que estáis seis? Es que está enojada Se enojó a donde me vio acá ¿Y yo qué? ¿Dónde me vio acá? Voy a acercarme ¿Si con toda la hermosa que le hagan o no me voy a acercarme? ¿Ya? Nos vemos, chao Hola Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien ¿Estás enojada? Si voy, le dije que viniera Ahí está Y ponlo ahí arriba Ah Lo entero, patu Pero le dije que no viniera No entiendo por qué está la haciendo aquí Me da lo mismo Que se enoje Claudia Rojas Ya, ahora sí Descúbrese la guadita ¿Ya está sanita? ¿Todo bien? Hasta aquí Ha pasado todas las pruebas Ay, ya, qué bueno Mira, esta es aquí la parte de la frente Sí Y aquí empieza la cara Pero tiene la mano encima Ya, 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 no se alcanza a ver Ah, pero se ve bonito La nariz Su nariz La boca ¿Terminamos? Ya Ya Ay, que se ve bonita No, si pesadita la cara Ya, ya, se quede rojo Ok Ok ¿Por qué se tiene esto? 24,990 Wow Y estos pañales igual te sirven por de tuto El otro día en la ecografía me sentí mal Porque Fue un rechazo que igual es entendible Pero Tiene como mucho orgullo No puedo decir nada, pues Tenía que Ah, ya Si le molestaba mi presencia Irme Por la nariz estoy dispuesto a Jugarme la hora al 100 De verdad Y No sean solo palabras Y esto es un paso, pues Un pasito Un Un granito de arena ¿Qué pasó ese día cuando tuviste la ecografía en el pedro? ¿Qué estaba? No, o sea, yo no fui con el pedro Este me acercó a saludarme Yo le dije que Que si no encontraba que era un poco patuo al estar ahí Él va, paró la cola y se fue Porque se enojó a donde yo le dije ¿Por qué no le falta entrar? Porque es patuo porque no se lo merece Porque no se lo merece ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo se la puedo cuando hicieron los dos Pero la estaba negando al principio Se dio cuenta No apareció en todos los meses Y ahora que tengo ocho meses Que hace por tener la guagua aparece ¿Y si se dio cuenta el logro? No ¿Por qué no? Porque alguien así No, es una persona inestable Y de aquí yo voy a querer una persona inestable Pero llegó algo Llegó porque estaba en la tele Pues el que quita motocinario ha estado en la tele no llega Yo se lo voy a mostrar, pero después Pero que el parto Es lo más importante No, no va a estar en el parto ¿Sabes que yo fuera él? Te exigiría que me dejara estar ahí en el parto Pero es que tú soy diferente Pues no es como tú Ese es el problema ¿No será Que ese cabro Quiere volver contigo? No, no Quiere volver conmigo Y aunque quisiera le diría que no Porque a mí me gusta otra persona ahora Porque creo que No, no estoy ahí con volver con él Quería pedirte yo Que si le voy a llevar esto a la Claudia A la Anaí Yo se lo llevo ¿Pudí? Sí Ya, no te prometo nada así Ya No sé cómo me va a ir No puedo forzarla yo y obligarla Ya Me la voy a jugar igual, ¿ah? Confío en ti Ah, ya 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 Chao Yo te cuento Chao Chao Bueno, cuando supe que iba a ser abuela Para mí fue tremendo Claudia no se cuidaba a sí misma Para nada Para mí Significaba doble responsabilidad Como madre Como abuela Cuidarla a ella Cuidarla a una bebé Trabajando No puedo dejar de trabajar, ¿verdad? Se me imaginó, no sé Todo un mundo que se me vino abajo Hola, Juanita ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Gracias ¿Cómo estamos? Bien A ver, Anaí Mira qué agresivo Yo les traigo esto Ay, qué lindo, qué hermoso No sé si van a seguir diciendo Qué lindo, qué hermoso Porque Se los traigo de parte de Pedro Y quiero decirles que ustedes tienen toda la libertad De recibirlo, de no recibirlo No se sientan obligadas Juanita, Claudia Porque se los traigo yo ¿Ya? Igual quiero decirles que el Pedro Quiere estar presente Que él sabe que ha cometido errores Sí Que él cometió errores también con su hijo Con su otro hijo Y que no quiere repetirlo Con Pedro estamos sentidos Y... Bueno, Claudia tampoco quiere nada con él Ya a esta altura Y... No sé Creo que ella es la que tiene que saber Si lo recibe o no Sí, hasta lo regaló aquí Porque vamos, sí Se reciben antes Se reciben los regalos Claro Ya Ábralo pues Lo escogió él ¿Te gusta? Está bonito ¿Diezas la uvita? ¿Lo querés abrir? Ya Un chanchito Un chanchito Una chanchita Una chanchita ¿Qué pasó? Nada ¿Qué le parece el regalo? Sí, lo encuentro bonito ¿Bonito? Sí ¿La puerta está cerrada completamente? ¿Esa relación? De... ¿De ustedes dos? No Con su ver completamente cerrada Y yo ya tengo Tengo a alguien ya Y no... No me interesa volver con el pedro No me interesa volver con el pedro Gracias a Dios Esperando... Esperando que pronto nazca la niña Pero estamos bien Gracias a Dios La niña bien, ¿cierto? Viene bien Todo... Bueno, hasta el momento Todo bien Pues esperemos que cuando nazca No ocurriremos sorpresas Que todo usted haya Porque se la ha hecho Que estaba bonito Señora Juana Quería pedirle un favor Sí Si usted me podría avisar Cuando esté a punto O esté con contracciones O cuando vaya al hospital Por último para estar ahí Quiero estar ahí No por último Si no se puede en el parto Pero quiero estar ahí Ya Cerca Yo creo que sí Pero mira Yo también aquí Tiene que ver mucho También la Claudia Y bueno Nosotros como papás No sé Porque ella es menor de edad Entonces Nosotros tenemos que ver Déjame conversarlo Nos hablamos Y ahí tenemos Una entrevista personal Porque creo que es lo mejor Sí ¿Ya? Ya señora Juana Oiga este es mi número Cualquier cosa por favor Avíseme Sí Lo voy a grabar Por favor Para tenerlo en mi celular ¿Ya? Ya Bueno Que estés bien Cuídate Gracias Chao Chao Vamos a ver Uh uh Bacán Pensé que iba a ser más difícil Porque igual no No he hecho las cosas bien yo Yo Entendé antes de llamar Nachito Y Y Y me dijo él Que fuera a jugar a la plaza Y me dijo él Que fuera a jugar a la plaza Y Mira. Mi mamá. Pantan los dos aquí peleándose, agarándose. Sí, po. Ah, ¿qué vamos, qué vamos a hacer? ¿Qué montar? Claudia, ¿quién tiene el cliente? Ah, no sé, yo veo en el hotel. Ah, no, no sé. ¿Pero la mamá la quiere decir, po? Sí, po, mi mamá. ¿Sí, po, otro ludo, ludo? Pues si no, mi María, porque yo estuve en el de mi hija anterior, pues no. Ahí entonces. Le toqué. Aquí entre mi papá. Te toca a ti, entonces. Todo el caso él sabe para médicos. Y tú has estado otra vez en la calle. Claudia no quiere nada contigo, ya. Y tú lo sabes. Ella, mi marido, mucho menos. Entonces, dejémoslo tal cual está. No pidas algo que ya no corresponde. Sí te vamos a dar la oportunidad, porque la Claudia quiere que tú igual conozcas a tu hija. Pero no en estos momentos ni tampoco que vengas al hospital. Dice que no dio la cara antes, que la quiere dar ahora y que quiere hacerse cargo de mí y quiere inscribirla con su belleza. Pero ese es un tema que tenemos que conversar familiar y con Claudia, pero no ahora en el hospital, ni mucho menos en estos momentos. ¿Está con dolores? Sí. Sí. Claro, está con dolores. Con la anestesia. Con la anestesia. Sí. Permiso. No llores. ¿Qué tiene? ¿Le dino penita? Ya, pero no llores, tranquilita. Tranquilita, ¿ya? Llamó al Pedro nuevamente delante, que él quería saber cómo estaba la Claudia. ¿Por qué no me llame a mí? Y te llamo solamente a ti. Porque no tiene tu número. No, es que eso es ser cobarde. Él si quiere decir no, tiene siempre a mí y no a ti. Pues eso, quiere conversar con nosotros. Porque tú eres demasiado blanda y no sabes lo que quieres. No, yo le dije que yo no podía dar un veredicto de inmediato porque... No, es que tampoco lo vaya a dar. No, no puedo, no puedo. Es cosa... Ya, cállate. ¿Quién tiene que decir algo? Él tiene que decir a mí y no a ti. Yo con la clave ya conversé el tema a su lado. El apellón no se le pone el apellón de él y se acabó. Claro. ¿Él quiere conversar con nosotros? No, yo no quiero conversar con él. El papito va a estar en la cesárea, ¿ya? Todo va a salir bien. Acuérdense. Y el señor doctor con este siente. ¿Y el doctor? Tienen que esperar aquí y lanzarla en la... Gracias. El doctor les va a contar. Ya, perfecto. La idea es que el instituto de práctica no ha obtenido una progresión adecuada a los partos por una mala posición en la cabecita. Ya. De tal manera que yo no voy a poner al feto a ningún riesgo, así que no vamos a ponerse una cesárea. Ha sido muchas horas. Ya, doctor. Gracias. Nos vemos adentro. Listo. Gracias. Me puse un poquito nerviosa. Pero confío en Dios que todo va a salir bien. ¿Estás bien? Ya. Sí, vuelto. ¿Todo bien? ¿Ya está nombrado? Vas a sentir que te mueven, que te empujan y que te aprietan. Pero en nada te vale. Mira, vamos a estar aquí. ¿Todo bien? Muy bien. Tranquilita, ya va a salir ya. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Un apretoncito. ¿A cuánto? Uno, ¿no? Uno, ¿no? Uno, ¿no? ¿Uno usted? Cuando Pedro me comentó que él iba a ser papá por segunda vez, evidentemente me alegré sobremanera. Pero también me sentí preocupado porque él es muy joven y quisiera que estos nietecitos tuvieran estabilidad, tuvieran crianza, mi hijo aportara. Esa fue mi preocupación en aquel momento. Y ese es mi ruego, que mi hijo Pedro sea, realmente sea papá. ¿Cuál es ese vecino? Está saliendo. Ahí viene. Excelente. ¿Eres una nena? Sí. ¿Qué gusta? ¿Cero cincuenta y ocho? No, eso no evito. ¿Cero cincuenta y ocho? Bien, súper. No, eso no evito. ¡Vista! 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 ¿Quién es el jefe de tú? ¿Quién necesita? ¿Necesito hablar con el jefe de tú? ¡Amerando! ¡Amerando! ¿Sabés quién? Soy... Yo voy a ser papá ahora y quería preguntarle cómo estás o mirar a la esposa. Tú eres el papá de la guagua. ¿Y es que no puedo dejar ir a ella? No sé yo. Si yo más o menos sé cómo va la historia. Pero eso no sé, tú eres el papá de la guagua. Ya, espera un poco. Pero no le di anuncia a nadie de la familia de tú. Por favor. Espérame. Es su primer pañal. ¿Ves? Sí. ¿Ves? 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 Gracias. Mira. Nosotros no podemos dejar de pasar sin preguntarle a la mamá de la guagua. ¿Ya? O sea, no tenemos nada que ver nosotros. Si la mamá de la guagua no lo autoriza. Nosotros no podemos dejar de pasar. Oh, cosita más linda. Chetuchín. Chetuchín. Es que no la ve la guagua, pero no a ella. Bueno, así tienen que verlo a ella. Bueno, si ella quiere, que sea así. Un momento. El momento más adropeado. El momento más adropeado. El momento más adropeado. ¿Ya? Claro. Pero cuando lo atiremos. Eso. Sí. Es algo normal, naturalmente. Chao, chao. Chao. Un plazo. Una cámara. P coincailandia. Un plazo. Un plazo. Portante mira la guagua. Un plazo. Una cámara. Un plazo. La historia de los niños La historia de los niños La historia de los niños Le pedí perdón porque por no haber estado con ella cuando estuvo en la guatita de la mamá Desde ahora nadie merece por verte la ley y yo no. No en a poder. ¡Gracias! La valesa y la pasilla, hermano... ¿Me ha ganado, hermano? Y ya me la pude hacer, hermano ¿Cómo te fui? Entré, hermano, un carretalo No me interesa a nadie ni la mamá Igual me ayudaron. ¿Se lo viste? Sí, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? La vi, la vi. ¿Cómo es? Aquí está. Aquí está todo el reloj de Dios. ¡Aaah! ¡Casi está rica! Está ahí emocionado, güey. La carita de felicidad que tiene. Aló. Aló, señora Juana. Sí, hola. Estaba ocupadita. Dígame. ¿Cómo está la ley? Muy bien. Súper bien. Estaba ahora tomando el pechito. Tenía hambre. Estaba muy bien. No había problemas, dijo el doctor. La perdiada y todo. Súper bien. Señora Juana, ¿y cuándo va a ser la posibilidad de que conversemos? Por eso le digo. Tengo que tener un vientecito para... Yo lo llamo y nos juntamos. Ahí está llorando. Sí. Sí. Es que el viernes yo entro a trabajar y... Y yo estudio en la tarde para que tengan claro eso que... Ya. Ya. Perfecto. Igual no tengo mucho tiempo. Estamos los dos complicados. Sí. No se preocupe. Yo te aviso, ¿no? Antes el día necesitamos a... ¿Qué? Ya. Ya. Ya, gracias. Que esté bien. Ya. Ya. Gracias a usted. Chao. Estoy dispuesto a seguir insistiendo hasta que... hasta por fin poder hablar con alguien, porque es la familia de él. Quiero que me dejen ser papá. Ya. 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 Ya, ya. Al quedar embarazada perdí... Perdí... Dejar de ir a carretear... Salir con mi amiga, por ahí, a dar vueltas... Perdí hartas cosas. Igual sentí que cambió harto mi vida. Se me vino todo el mundo abajo. A la puerta ¿Cómo estás? ¿Bien? Es una muñeca Se parece harto a Pedro Sí Bueno, que todos te han dicho lo mismo, ¿no? Sí, igual el papá ¿Y cómo es Mario con la nariz? Uy, es muy bueno, pues es bacán Gracias el papá ¿Y qué significaba para ti? Bueno ¿En tu vida es importante? Él y mi hija son importantes en estos momentos ¿Y te proyectas con él? Sí ¿De qué manera? No sé No fue mi proyecto más adelante con él, la futura ¿Y qué fue de la Claudia? ¿Carretera? ¿Salidora? Ya no está ya, pues ahora la Claudia que era antes es mamá Y ahora tiene que tener una responsabilidad Y tiene que ser responsable ¿Te habría gustado que hubiera sido distinto todo, Claudia? Obviamente que sí, pues Y que me hubiera gustado que cuando yo le dije que estaba embarazada Que me hubiera dicho Ah, ya, vamos, te acompaño a los controles O yo te ayudo por tu con plata para la ecografía Pero no sucedió así, pues ¿Y has vuelto a hablar con él o no? Eh, sí, hoy día fui a inscribir a la niña Y fue, me juntamos en el registro civil con mi mamá Porque decidí poner el apellido de él ¿Y por qué era importante para ti que llevara el apellido de Pedro? No, no era importante, pero Es lo que corresponde Es lo que corresponde Porque, Claudita, yo te encuentro mucho más mujer Desde la primera vez que te conocí Más grande, más madura Y fíjate que me sorprende que a pesar de De lo chica que eres Has tomado decisiones de grande Dejaste de lado tu resentimiento Tu pena, tu dolor Y dejaste al Pedro ser papá Y eso es muy valioso Habla muy bien de ti Lo importante es que Que ella tenga un papá Porque yo siempre decía Antes de ver, antes de que quiero embarazar Es que sí Yo, claro, cuando quiero embarazar Va a estar con mi pareja Y mi hija va a tener su papá Y la cuestión Nunca va a estar de lado Y me pasó, pues Y quedé sola Y lloraba todos los días por eso Decía, pucha, mi hija No va a tener un papá No va a tener un apoyo Y ahora es bueno que tenga un apoyo Porque hay varios niños Que no tienen su papá al lado Le estoy dando una oportunidad Y no se la juega Será, no Y ojalá todo esto que Que te ha pasado Sirva también De elección Para el futuro ¿Cierto? Y que tengas una vida linda Ya me sirvió de elección Y ahí ya no quiero No va a pasar de nuevo Se ocultaba en los pilares De los viejos pasadizos Para esconder el hijo Que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder En un blanco delantal Los tres meses De mar Y salía del colegio Con un siete en la libreta Y en el vientre una cometa Que pronto querrá volar Y se iba a caminar Y se iba a pasar de nuevo Y se iba a correr Y se iba a ver Y se iba a venir